15 años de la telestelita Es lo más serio que hubo ¿Serio? Sí Por eso, pero que ella era así, ella era seria Porque ni en la foto ni en nada ¿Así? Es que lo que pasa La personalidad de la chica Era como seria Ahorita van a andar cámaras por todos lados Por ejemplo, en ese tiempo Porque yo era más enojada en el tiempo de antes Entonces cuando me iban a celebrar 15 Ese era el miedo que tendría cámaras Porque dice que yo saliera con una balonada Usted dice que yo era muy amargada Tenía miedo que saliera como Brava y Sí, pero no, porque yo lo disfruté y todo Así es, esperemos de la Melissa Yo lo voy a disfrutar Que usted dijo aquel día que usted tenía Porque como eran mis actitudes Que yo arruinaba todo el día Me canso Como eso, de que ajá Porque era yoga Pero al final no Porque yo todo, yo anduve corriente Ayer era esta bicha fiesta Ayer fue una cosa que me puso a ver Ayer me hizo llorar Ayer fui a comer rupusa Y la hice llorar anoche Le dije, mira, mañana Pero como para sacarle el capricho Le dije, mañana vas a andar Yo te voy a poner a prueba Le dije, yo te voy a tratar de amargar De enojarte Pero vos tenés que siempre Mantener tu sonrisa Y ahí en el momento Se le salieron las lágrimas De cólera De cólera De cólera, me imagino No como cólera Sino como Como que no cree Como preparándose para el día de ahora Y también le dijo a ella De que usted le como que iba a hacer Lo posible para que la final Yo le dije, yo te voy a provocar Te voy a hacer enojarte Te voy a Ya sabes como soy yo Le dije yo Pero tu misión Es mantener siempre la sonrisa A pesar de lo que te diga Si vos pasas la prueba A mí Yo le dije Yo puedo venir cualquiera O cualquiera que le venga a decir Esa dicha es bien así Que viene alguien Y le hace una mala mirada Y ya con eso llora O se resiente O dice no Esta dicha ya ¿Sabes qué cama? Yo ando haciendo ilusiones Con la cual Y cuando no vea esto Ahí se va a llorar Sí, pero de decepcionada No, pero ahorita nadie Te tiene que decir No hombre, esto está feo Esto no Esto no me gustó Lo hubieras hecho así No, es tu gusto A mí me gusta Mi decoración Si a la gente no le gusta ¿Qué me importa? A mí me gusta Mi chiste Así Así No importa Y si mi nadie no le gusta ¿Qué me importa? ¿Cómo? Mirame Mirame No sé Ahorita los puso a lavar Todas las cuadras No sé de cuál Todo es ese trabajo Yo verde Póngale una choc Aunque sea A mí me piden Una pequeñita Que le pidiera La azul No, la azul La azul ¿Por qué la pequeña Verdecita le pide? Ah, pues como A Jolene Se ha quedado en ella Pero No, fíjense que cuando manejo La primera vez que te veo en la cocina Y entonces me dice Ah, porque son mis quince Cabal Y yo, porque si no es así No metes una mano A quien hacer Con eso que le había dicho Un día normal Se va chillando para la casa Ya no viene Pero solo como que me ignoró Y sigue haciendo lo que estaba haciendo Ah, pues sí Y al final Pero así debería de ser siempre Que nadie te haga sentir mal Cuando esté bailando ahí O en la Cuando esté allí Pero va ¿Qué era el baile? El que subió el chile El que estaba así El baile tiene que ser El baile tiene que ser No, eso solo camina así Pero no es maliciosa Los chores Pero no es maliciosa Los chores son normales Pero ella lo sube así Ahorita Ahorita no estamos criticando ¿Eh? Y de paso No, ahorita ya Se me derroca Mira como se ve Y de paso Se mete la mano en la bolsa Y se los sube ¿Cuáles son ustedes? No, pero ahora Si ya mejoró un montón Uy, Meli No estamos hablando De ese cambio ¿De qué cambio entonces? Se volvió muy amargada ¿Y eso por qué? No sé Es lo que estábamos hablando Ya hablamos con ella Que por qué cambió Pero es que ya es la La niña bien contida La adolescencia Divertida Hasta era camarógrafo Los juniors En el 4K Estaba grabando Era bien chistosa Ahora ya no Si me dice eso Que es la Melisa No le creo Si me dice Ajá No le creo ¿Videos viejos? Yo sí he visto videos De los viejos De la Melisa Era bien contenta Y todo Y era bien chistosa Porque se iba a reír Y todo Y tantos suscriptores Que la quieren Hasta mamá Estaba queriendo Y no es lo que estábamos hablando Porque previamente La mayoría de cosas Que va a tener ahora Todo se ha padrinado Ha padrinado Conmigo se anda rara Porque yo allá afuera Cuando iba Es que vos mucho Me ha amargado Porque vos Pero no tenés Bueno, nadie tiene que amargar Porque yo iba Porque yo iba Para afuera Yo le dije Melisa Le dije Está haciendo mucho viento Se te va Ay, iba corriendo Se te van a caer Los voladitos Eso Le dije Y me dijo Bueno, y vos Enfócate en lo tuyo Me dijo Pero no te enojaste No, porque son los 15 de ellos Y yo quiero que no se laven Llevan el busón Ve, no un sobre va a caer Ay, ojalá las 10 se lo lleven Bien Desde el cama Lleva ahí Ya 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 que Romeo De la cuadra Y me lo llenan Que sea usted Solo de sobre nada más No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Apuente Vamos El doble Y el número Si no Yo ya le dije Le voy a dar Dos de 200 Y no le voy a poner nombre Pero dos de 200 Le voy a dar Ya Ya entendió No, no 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 Yo quiero una Yo me voy a llevar Una de esas Butterfly Yo sí quiero una Yo sí me la llevo ¿La va a poner en el cuarto de ella o qué va a hacer? La justo en el cuarto de ella Y puse también Cuando arregle el cuarto Pero aquí se ven tanto Para la hora y hora Para que Y eso están hechas A mano ¿Pero están? Mira, mira, mira 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 Si están como impresa No vale la pena Que ahorita no van a ver el vestido de ustedes todavía No No No, dice la Melisa Que le falta Ah, Melisa Mira Si te vas a tomar Ya se lo van a ayudar a poner Sí Lo que te iba a decir Es que si te vas a hacer la sesión de fotos que dijiste Allá afuera Ya tenés que hacer Sería ya Yo te dije que normalmente no salen hasta el final Ah, pero yo, yo soy yo Yo voy a salir Ajá, exacto Pero entonces Si lo vas a hacer Por la hora Ya tendrías que hacerlo ¿Qué hora es? No, pero vamos a llamar No, pero vamos a llamar Y ya se viene No, no, no Vamos a llamar Tengo que se vaya Sí, ya nos vamos ¿Y qué hora es? Vamos a ponerle a... Los tres perros Si no hay gran cosa Si vos te lo podés planchar Y ya se va Venga ¿Y qué quiere hacerle a... No, para ponerle a... Es que no necesitan a la gente para ponerle a... ¿Ya te dijiste a dónde? Sí, alrededor del kiosco Pero contadlo para... Contad cuántas cosas hay Porque son ocho ediciones Entonces mirar Si son dieciséis Ah, sabe que se lo veo No lo voy a... Dos por cosa Y si no Solo una Y eso Los que me han salido Tienen que hacerlo No ustedes ¿Y qué nadie lo vea? ¿Hm? ¿Por eso? No, pues sí Que se lo ponga Que adelante eso Yo quiero ver la decoración Yo la decoración quiero ver cómo va Si ya no Si ya sí ¿Quién es Jenny? Ah, pensó esto La vieja negra Ah, qué raro Dije yo Chiquilín 2.0 Chiquilín Ajá Es de que Llego yo allá va Ajá Y tenía en el arco Toda la mañana Pasaron lo mismo En el arco ese va Y me le quedaba viendo Y le decía yo No tiene futuro Debo caminar para enfrente Y mirar que está de fondo Sí tiene futuro Ah, ya lo entendí Si es malo va Y yo diciendo Quizás no ve de lejos Es de lo que pasa Que muchos se estresan Se amargan Y por eso no les salen bien las cosas La verdad siempre es así Y ella Y ella Tiene un carácter igual que el tuyo Disculpame yo Pero vos si eras Pero yo no lloro No, pero no Si lloraba Si lloraba Porque nojaba Si lloraba Pero no con usted A mí no me vas a decir Pero no con usted Ah, o sea Recuerda que la gran llorada Que daba ¿Cuál? Tiene un modo Pero yo sola No enfrente a la gente La mitad tuya Y la mitad de Chiquilín Así como mixtado ya Es como Como que las dos Se dan combinado Ajá Una combinación Y explíqueme pues como ¿Por qué? Deme un ejemplo Estresada Rápida Estresa Y aparte llorona Es que vos No a ver Es que ya no lo quiero regañar Ya me sentí mal yo Es que la mexicana Tiene la culpa La mexicana tiene la Pregúntale a la norma ¿Quién le dijo? La mexicana También Y a mí me estaba culpando Mira a ver Esta culito No se pone No, eso no Esto es más La presentación No le dije Que pasamos Sí, eso no va Ni lo partás No se sirve Yo no salí Más que todo La punta Y el Ajá Y el crito Ajá No, no va Eso no se sirve No Eso desde que vas Desde que vas a empezar Con un tomate Lo limpias Lo limpias No, no Lo limpias De una vez Y después No sirve No sirve Gracias Ay, gracias La cámara La cámara Lo que hace La cámara Lo que hace La cámara Funciona Ahora yo sí Ayúdenme Funciona Dámela Para que ve No, no, no Hicimos el barro Con paterna Nosotros dos Fuimos allá Mira cómo me hizo Qué mala Una ¿Dónde quiere dar Vanona La cámara Dame la cámara Para que si me dé Mire Todo eso Lo podemos hacer Sí, pueden Sí, sí Para Es que No es que No sirve De Qué asco Sino que La presentación La vida Ya Lo va regañando Si hubiera Eso Para las personas Para cuántas Nos inyectaran Cosas Para que Yo no me dejara Yo no Yo no me dejara Inyectar Ahora sí Ya van bien Ya se organizaron Más o menos Ya se relajaron Ya Ya me dulce la vida Cómo es No me dejara No me dejara La decoración Yo lo quiero No me dejara Yo voy a El qué No lo voy a ver ¿Por qué? Porque me acaban de decir Que va mal Por el bien No hombre Pero ya Ya No Bueno Es que Estamos a ver La de al fondo La de al fondo Nos interesa No tenemos mucha agua Porque está muy checo Será que me hago con el chile O sea que Solo eso Le falta ya Y la crema Y ese todo el pollo Pues bien Esto le falta Todo el juguito Es cierto Todo eso Y ese todo el pollo Pero solo agua Le falta Aguito hay más A sabor No me da Porque está muy ronfeco Es por los frilos También Desde el inicio Pero es que El tradicional es así Solamente es así De bombita O sea La muy chavaya Le da el sabor Hay pollo Que tiene bastante sal Sí Porque le voy a echar agua Todavía Falta tranquila O sea Falta Bueno Yo te voy a criticar al final ¿Ok? Bueno La hieri Me va a criticar ¿Cómo se llama? Ramelito no sabe Que yo le voy a dar Lo de la decoración O sea Que te parte No Que te parte Ni en la casa Todavía Me imagino La he hecho Ni yo Entonces Ella me preguntó ¿Qué le iba a dar Allá abajo? Nada Nada Ah ya me imaginaba También yo ¿Viniendo de vos? Yo no Para ti ¿Quién me churrió? Yo no le voy a dar nada Y tiene razón Ya la locación Ya está Eso dígale Ya el lugar Ay me gusta Hola pollito Me gusta Me gusta la verdad El lugar donde está Fíjate que esto jamás Lo verde Lo verde Le da al plantel Me gustó Me gustó Tiene otra locación Para cumpleaños Solo aquí ve Como que uno va No Si Si Al 4K Necesita Reserva La decoración Si me ha gustado Mucho ¿Sabes por qué? Por los colores Todo el mundo Se va por el rosado Porque son 15 Pero no Esta está bonita Cambia ¿Verdad que no se puede meter Con zapatos? Con zapatos Tenía noche entonces A mí el músico Me emociona La verdad Funcionó Te matigó Miren Miren La verdad Que le da plantel También a esto Esta cosa No veas Mira Se ve muy A ver si por favor Decirla El que No quería No es que la verdad Esta combinación Con eso de la decoración Queda perfecta Mira si no Si no hubiera Si hubiera sido Solo el cemento Eso Eso te iba a decir Todo apagado Pero es que aquí Lo verde de eso Obviamente hace como Un pancito Buenas La debilidad De personas aquí La debilidad Los de dieta De los de dieta No es que Digo la mexicana Viera que andan bien Estresadas Ahí en la cocina No es que la Jenny Entonces llame una Mira Venga Jocelyn ¿Qué? 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 Pregunta Agarre 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 La mariposa Mira Andrea ¿Qué pasó? Espérame Pregunta ¿Qué está Felipe? Pregunta A la Jocelyn ¿Cómo es la Jenny? ¿Cómo es? Quiero Quiero que me expliquen Se me pasó Por estar de chambre Lo dejo en el 24 Es bien interesante 15 ¿No tengo rockello? ¿No tengo rockello?